Hace más de tres años se construye el tanque apoyado de Barrio Azul con motivos de sustituir la red de abasto de agua de la población de la zona norte de Bayamo, desde Tamayito hasta Rosa la Vallamesa. Red hidráulica con alrededor de 100 años de uso, grandes deficiencias en la prestación de servicios y múltiples insatisfacciones de los clientes. Los ejecutores de la obra consideran que con su puesta en servicio se brindará agua de mayor calidad a la población. Esta es la obra que impacta todas las redes que se están ejecutando actualmente en Bayamo. La obra se encuentra un 95%, o sea toda la parte constructiva está prácticamente terminada. Nos encontramos en las terminaciones, lo que es la colocación de las ventanas, la pintura, las instalaciones hidrosanitarias y unos detalles de terminación para comenzar la puesta en marcha de las bombas para la red. Este tanque será abastecido por la planta potabilizadora de Santa Isabel con óptima calidad de desinfección del preciado líquido para suplir necesidades básicas del pueblo. Elena Lienz, en directo.